la cero motocycle dicen que es la tesla para mí no yo para mí no es la tesla de las motos para mí la tesla de las motos es la siguiente que comentar bueno estamos en una horquilla de precios entre 21 y 24 que es la 0 sr barra f estas nomenclaturas habrá que ir acostumbrándose porque no son motos tipo cdr r6 que tenemos más por la mano xxr txr aquí nos estamos metiendo ya en alto terreno de hecho date cuenta que son harry y avison americana 0 motocycle americana y la siguiente que voy a comentar es italiana así que aquí no hay nada japonés los japoneses de momento lo que hay no se parece nada esto modos que no voy a comentar porque hay muchísimas y todas muy cercanas en la autonomía con variaciones tan pequeñas que que no me sabe nada ni ni comentarlas el equipamiento estándar son 21.000 vale es decir velocidad máxima 200 kilómetros podrá el par motor que ganamos en lo que no va a ser la velocidad la aceleración vale lo que tira la moto estamos en 190 metros metros esto ya es un pepino es una moto ya que corre vale y declaran ellos declaran 259 kilómetros en ciudad y pues calcula que serán unos 180 porque no lo pone 180 180 180 kilómetros con 170 en carretera en carretera de bastante menos y también te dicen que tienen ellos como catálogo una power tank y lo que en móviles tendría una power bank pues aquí es una power tank que será otra batería extra o una batería más grande que te dará una autonomía de 320 kilómetros de 320 kilómetros ya estábamos en el rollo este de como los teléfonos que si el iphone 12 y el iphone 12 te doy esto pero si me pagas un poco más te doy lo otro entonces la moto la estamos llevando ya a este segmento también la televisión también es por correa vale una correa de entrada luego te venden aparte porque al final todos aparte estudias como los coches bueno en las motos también si quieres el pack de aparcar tanto si quieres el pack de gps tanto y al final pues bueno esa moto también que es capaz de cargarse al 80 por ciento perdón en 80 minutos al 95 por ciento pero claro con un cargador rápido de 6 kilovatios el calor de ciclo varios vale un polvo pero un polvo lo puedes mirar la web pero el que te viene es de 3 kilovatios y claro si te dice 80 minutos a 6 kilovatios si te da regala si te dan el de 3 pues entonces serán 160 minutos eso carga rápida bueno tampoco me parece mal pero que nos ganamos seguimos sin poder viajar puedes ir a trabajar porque la autonomía es superior a la de la carly te puedes dar una vuelta al fin de semana no muy lejos en la moto pesa en torno a los 220 kilos función de si le pones el power tank cuando le pones el power tank hay aumento poco el peso pero bueno veo los precios van ahí los pesos van muy cercanos entre 220 y 260 toda la franja de peso de estas tres motos vale tiene una garantía de 5 años si permite kilometrajes lo mismo que la harley que te dan el cargador de 6 kilovatios te dan una cúpula unos calefactables y unos contrapesos en aluminio que eso vale cuatro perras y todo eso vale tres mil euros más una burla tienen una versión tienen una versión otra cosa el chasis es multitubular guapo la verdad que eso es guapo es un la estética de la moto la hace muy bonita y luego tenemos una versión que es la única que tiene una versión de este estilo que se me antoja anticuada vale porque primero porque las defensas son horribles son como van los pies sabes que eso es muy fea la defensa es la ds black forest el software de la moto es el 2 y la otra lleva el 3 el modelo 3 luego a la hora de cargar te dice que con un cargador rápido tarda dos horas ni siquiera tiene la opción de cargar una hora porque no bien porque no tienes acción porque porque eso es una moto más antigua tienen también la opción de poner un power tan como las otras pagando otros 3.000 euros y tienes 315 kilómetros de autonomía vale le sube 20 kilos más de peso a la moto la sin power tan pesado 120 esta pesa 241 y el problema de la power tan da y el software antiguo es que no es compatible si tú pides la unidad que tiene el power tan no es compatible con el cargador rápido o sea que te vas a tener que tragar una carga super larga y de viajar nada o sea te compras una trail no sé si esto sería trail o maxi trail para viajar o ir a sitios chulos pero no puedes ir muy lejos porque ni siquiera porque rápido ya la que hagas en el mejor de los casos 180 kilómetros tienes que parar todo un día entero para repostar y como puedes ver de momento todas tienen correa todas tienen correa harley con correa la cero tiene correa y el tiempo de carga de estas motos que estaba documentando de acero sin carga rápida y nada es entre entre 9 y 7 horas totalmente cargada con un enchufe choco vale es una moto con bolita pero faltan cositas aún por perfilar ya tenemos aquí lo que para mí sí que es la tesla de las motos que es la enérgica